El Comando Exclusivo les presenta Raza Para Javier Ibarra Mejor conocido como el Kiko La versión 2 Zumbando voy Yo sé que se preguntan quién soy No me importa lo que digan así soy Yo humilde me mantengo hasta hoy Soy de acuña pa' que corra solito Desde chico yo me la rifé Mis ampudas solo confío en usted En el barrio la vivimos al cien Y se gasta porque ahorita hay con queso Por eso trabajo bien machín pa' que no me falte un peso Muchos se quedan viendo se dice que ando recio Los que hablan mal de mí si supieran lo que piensan Judita yo te rezo siempre le agradezco mucho Me meten la pata pero yo no me tropiezo A mi familia un beso ya saben que los quiero Mi familia sigue firme siempre me apoyaron desde cero Me enfoco vamos pa' arriba en corto Yo sé que les duele porque me supere pronto No más la pura pinta yo no soy peligroso En acuña conocido el kiko el señor de los negocios Flacoso no más un poquito Pero les dejo en claro que de nadie necesito Ahí me echan un grito si quieren hacer bola Una paca de a quinientos Los benitos que están de moda mis rolas Las escucho a diario pongo de los tucanes La del centenario también daría el camacho Para identificarme con la del negociante Para empezar a enguilarme y a darle Que aquí nada es gratis Mi vida fue difícil aunque les parezca fácil Y le ando echando ganas pa' que nada me falte Ando a la línea a mis joyas con diamantes Mis joyas con diamantes Un humilde dando pasos gigantes No sé que se preguntan quién soy No me importa lo que digan así soy Y humilde me mantengo hasta hoy Soy de acuña pa' que corrala Yo solito Desde chico yo me la rifé Mi zancuda solo confió en usted En el barrio la vivimos al cien Y se gasta porque ahorita hay un precio Ando en una rama de mi O en una sierra de Nali No me las doy de acción Pero no me asusta nadie Soy raza con la raza Por mi amigo Yo me quito la camisa Al enemigo le borramos la sonrisa Avisa Pa' donde digan yo me arrimo en corto Con los de Stone Riders Simone club de motos Escuchan los zumbidos Hago que ruje el motor Por todo a cuñaco a Will Ando sembrándoles el terror Con el Tanoni mi carnalito El Juan Saldaña Nano Godina Diles que nadie nos para Con el Damián aventándose unos ceros Allá anda el Oliver Alias el perro Erick González También el Teto Junto con el Perico Zumbándole en el pueblo El peca se acelera Listo pa' los arrancones Un saludo pa' mi licenciato El Jera Flores Me sigue el rollo Mi esposa de copiloto En mi tajo color roja Con rines 28 Siempre apoyando en las malas Y en las buenas Siempre al pendiente La mera mera Ellos que me tiran Que Dios los bendiga Que les duplique Y les quite la envidia A mi me pasa por aquí Lo que digan Vivo mi vida Entre la alegría Aquellos que me tiran Que Dios los bendiga Que les duplique Y les quite la envidia A mi me pasa por aquí Lo que digan Vivo mi vida Entre la alegría Entre la alegría Hoy Yo se que se preguntan Quien soy No me importa lo que digan Así soy Hoy Hoy Y humilde me mantengo Hasta hoy Soy de acuña Pa' que corra Solito Desde chico Desde chico Yo me la rifé Mi zanfuda solo confío en usted En el barrio la vivimos al cien Y se gasta porque ahorita hay con queso Oye 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 Una más La versión 2 Para Javier Ibarra Mejor conocido como el Tío Co Es el comando exclusivo El mascadélico Desde Nuevo Laredo Hasta Cuña Coahuila Y un saludo de parte de él Para su compadre en la Nuevo Dina Para el Juan Saldaña Para el Damián Para el Teto Para el Rola De KTM Para el PECA Y para el presidente flaco Para los del comando exclusivo club Para el Fabri Para el Rocha Para la gringa Para el Güerito y Sabiel Para su compa el Pico La Cuña Para su compa el Peluche El Cuchica Para el Gran Quirulloa Valeri González Para el Bocho Celulares Para la Pija Para el Bebo Para el Demonio Para el Flaco de la Fox Para el Güero Para Sierra Fox Para Edel Para Chilero Para Carlos Para el Bebo de la Lázaro Los del puestos del centro Que siempre están bien pila Para el Flaco El Fomando El Macabélico 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 Gracias.